Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Poblado. Los quiero invitar el 28 de junio al Flotante a ver un show con tres bandas. Raúl Richard, tres bandas, bueno. Un solista, Raúl Richard. Yo, Pablo Poblado, en un formato trío, presentando canciones de mi disco, Tony Yesterday y algunas canciones nuevas que están en formato single, en Spotify y en las redes sociales. Y va a cerrar la gran banda correntina, que es Silencio Blues Trio. Esto va a ser a las 20 y 30 horas en el Flotante. Las entradas las puede conseguir en Que Sea Rock. Y bueno, vengan a disfrutar de esa noche. Y una módica, una entrada a 150 pesos. Así que los esperamos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!